Aquí estoy con el jefe de Arianita, Arianita y el negro vago. Ven acá, sácate la gorra, ñaño, para este montón. ¿Cómo te llaman? ¿Tú no te ponen el vago cuando dicen que eres negro vago? No, yo no ponía nada. Porque usted no es vago, usted es empleado. Porque cuando usted sale a buscar trabajo, no le dan trabajo. ¿Sí o no? Ah, pero para hoy día, esas ayudas, que yo le juro bien en mi trabajo hoy día. ¿Cuánto te ganaste? No, ya por ahí. Su propina, imagínese. Llega su propina, la gente ya lo está conociendo. O sea, la gente lo conoce. Y lo ven que hace su trabajito todo, limpia bien el carrito. Está bien aconsejado. Hermano. Bien aconsejado, le he dicho lo que ve, lo que vean en los autos. Porque uno tiene simplemente la gente que, bueno, tiene sus cosas, deja sus cosas. Y yo le he dicho siempre. Lo único cuando este man se la quieren quitar a Arianita, ¿cómo que se llama? Ahora es al revés. ¿Cómo que? Ahora es al revés. ¿Cómo al revés? Al revés. Uno está enterado que ahora se va a llamar al programa La Noche de Arianita, con Willy. Pero la gente quiere que se llame La Noche de Arianita y El Negro Vago. Y hicimos una encuesta. ¿Cuánto es que ganó la encuesta? 64. 64 que ganó la encuesta, ¿qué quiere la gente? La Noche de Arianita con El Negrito Vago. Entonces así se va a llamar el programa. Entonces lo sacamos al aire al Negrito Vago para que haga la programación, pues, con La Noche de Arianita y los mensajes. Te lo voy a quitar, me lo quiero llevar a Venezuela. Entonces ya está así la balanza. ¿Cómo te lo quitar? Se lo quieren quitar al Negrito Vago. ¿Quién? Sí, los fans serían, ¿no? Sí, los fans de Arianita. ¿Y cómo? ¿Y el más querido también, pues? No, con él no existe, dice. ¿Cómo? Pero el madre está insistiendo, pues. Está insistiendo. ¿Ah? No, ya. Mira lo abajo. Mira cómo lo ponen azul. ¿Está insistiendo? Lo ponen azul. ¿Y la madre te la quieren quitar? ¿Cómo vas a hacer? Y ahora ya la gente está mandando esos mensajes que se lo quieren llevar a Chile. ¿A quién? A Willy. ¿Hace de quién llevar a Chile? ¿Quién te lleva a Chile? No, no. No, Juan también, que me manden mensaje. ¿Y te vas o no te vas? No, porque no voy a ir. ¿Y allá? ¿Ya Willy ya tiene su página también? ¿Ya sabías esto? Ah. ¿Ya sabías? ¿Y cómo está la página? ¿Cómo estás en la página? Un Negrito Vago. Willy, Negrito Vago. Usted no es vago. Usted tiene que decir que yo no soy vago, yo soy desempleado. Porque yo también soy desempleado, yo no tengo trabajo. Ay, ¿a qué señor? ¿El camino ahí ya? Sí, un camioncito y ahí estaba, que le metía fichas. ¿A qué estaría? Sí, te voy a regalar un par de armadas para que te pongas hasta. Ay, mira, tú no tienes nada. Mi mujer dice, no le digas eso, dice mi mujer que está allá. Entonces, no, pero ¿sabes que todo yo? Yo no lo hago por hacerse de armado, porque mi página es así. Mi página es de jodeja, de molestad, de diversión. Yo no puedo hacer una página seria, porque mi personalidad no es así. Entonces, yo sería mentiroso que yo me portes encartonado. ¿Sí o no, ya? No, no, sabe bien, lo que hay que llamar es la diversión, diversión sana. Lo más importante es eso. Pero está vieja. Ya maquillada, ya no, 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 ya no es así. Ya no. Y eso que ha recibido unas ayudas en Guayaquil. Pues sí, ha cambiado. ¿Qué ayudas?